Billy McClough, la prometida de Andy Carroll, ha eliminado al futbolista de su perfil de WhatsApp después de que trascendiesen unas fotografías del ex de Newcastle y Liverpool, en 2011 se convirtió en el fichaje más caro de su historia, en la cama con dos mujeres rubias durante su despedida de soltero en Dubái. Billy, famosa en Reino Unido por su participación en realities de televisión, le ha pedido todas las fotografías a Andy Carroll para hacerse una idea de lo que realmente pudo hacer sucedido entre su prometido y las dos mujeres en un hotel de Dubái. Las dos mujeres que acomparon a Andy Carroll a la habitación después de una noche de fiesta y borrachera fueron la conocida Taylor Jane Wilkie y la instructora de fitness Phoebe Rock. Taylor Jane Wilkie, estábamos borrachos. Andy Carroll se metió en la cama y se desmayó. No pasó nada sexual. Taylor Jane Wilkie, que compartió las polémicas fotos en su cuenta de Snapchat al igual que Phoebe Rock, intentó justificar las imágenes en la cama con Andy Carroll explicando que eran una broma y que no hubo nada sexual. Fue una fiesta posterior. Todos regresamos a su hotel. Estábamos Andy, yo y mi amiga. No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completa de alcohol. Andy estaba echaba humo y todos estábamos borrachos. Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó. Estuve allí con mi amiga hasta la madrugada y tomé la foto como una broma. No pasó nada sexual. Fue solo un poco de broma, explicó Taylor Jane Wilkie. Billy McClough le pide sinceridad a Andy Carroll para intentar salvar su boda. Billy McClough, que según el diario The Sun tiene el corazón roto y quiere que Andy Carroll sea completamente sincero para ver si pueden llegar a salvar su relación, todavía no ha cancelado la boda. Billy McClough y Andy Carroll, que tiene 33 años acaba de terminar su contrato con el West Bromwich Albion, llevan ocho años de relación y tienen dos hijos en común. A lo largo de su carrera Andy Carroll, que ha sido nueve veces internacional con Inglaterra, ha jugado para Newcastle United, Preston North End, Liverpool, West Ham United, Riddin y West Bromwich Albion. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.